Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos, Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber y a emborracharse. Su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. La vida cristiana es una lucha de toda nuestra existencia, es un combate prolongado y corremos el peligro de caer en la rutina, de olvidarnos que estamos en una batalla a muerte, que nos estamos jugando la vida. Y a veces uno puede caer en la pereza espiritual, en el adormecimiento, olvidar qué es lo realmente importante en medio de tantas preocupaciones. Hoy el Señor nos recuerda que debemos estar siempre vigilantes, no nos podemos quedar dormidos, porque el ladrón se aparece cuando uno menos lo espera y el amo puede presentarse también de improviso. Por tanto, hay que vivir esperando, pero en una sana tensión de lucha, siempre atentos, con sentido de responsabilidad. Esta espera no es una ociosidad piadosa, ni desentenderse de las cosas, quedándose con los brazos cruzados a que todo ocurra solo. Por el contrario, esperar a Cristo consiste en vivir muy atentos, haciendo bien las cosas, teniendo todo siempre bien preparado. Definitivamente es una espera muy activa, porque el Señor cuenta con nosotros para llevar adelante su plan de salvación. No solo esperamos su retorno, sino que hemos sido llamados a colaborar con Él preparando la llegada del reino. Nosotros formamos parte de los que sabemos lo que el amo quiere y, por tanto, debemos ponerlo por obra. Cada jornada es una preciosa oportunidad para colaborar con la obra de la salvación. Hagámoslo sobre todo viviendo la caridad, porque Dios nos ha dado mucho y nos exigirá también en la misma medida. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Memoria San Juan de Capistrano Presbítero de la Orden de Hermanos Menores que luchó en favor de la disciplina regular. Estuvo al servicio de la fe y costumbres católicas en casi toda Europa y con sus exhortaciones y plegarias sustentó el fervor del pueblo fiel, defendiendo también la libertad de los cristianos. En la localidad de Uglac, junto al Danubio, en el reino de Hungría, descansó en el Señor. Comentarios desde la tradición de la Iglesia San Gregorio Para sacudir la pereza de nuestro espíritu, el Señor también nos da a conocer los daños exteriores con una comparación. Por esto añade, entendedlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le oradasen su casa. No sabiéndolo el padre de familia, el ladrón entra en la casa, porque mientras el espíritu duerme abandonando la custodia, llega la muerte de manera imprevista e interrumpe en nuestro interior. Resistiría al ladrón si estuviese despierta, porque precaviendo la venida del juez que en secreto arrebata el alma, le saldría al encuentro con el arrepentimiento para no sucumbir impenitente. Quiso el Señor, por tanto, que nos fuese desconocida la última hora, para que no pudiendo preverla, estemos siempre preparados para ella. San Juan Pablo II Papa Humilía La misión del pastor es defender del lobo. El criado que conociendo la voluntad de Dios no obra de acuerdo con ella. Lucas 12, 47 Viaje apostólico a la República Federal de Alemania Misa para los sacerdotes, diáconos y seminaristas Catedral de Fulda El ministerio del pastor atento y vigilante comporta también abrir los ojos a todo lo que es bueno y justo, a todo lo verdadero y lo hermoso. Pero igualmente a todo lo que de difícil y doloroso hay en la vida del hombre. Para estar cercano a él y solidarizarse con él en total disponibilidad y amor hasta la entrega de la vida. El ministerio vigilante del pastor comprende además la disposición para defender del lobo sanguinario como en la parábola del buen pastor o del ladrón para impedir que pueda saquear la casa. Con esto no quiero decir que el pastor ha de contemplar a su rebaño con mirada de dureza inmisericorde y de total desconfianza. Por el contrario hablo del pastor que quiere liberar del pecado y de la culpa por medio del ofrecimiento de la conciliación que ofrece a los hombres sobre todo el sacramento de la reconciliación el sacramento de la penitencia. En nombre de Cristo puede y debe el sacerdote gritar a un mundo que parece irreconciliado e irreconciliable reconciliaos con Dios así mostramos a los hombres el corazón de Dios del Padre y somos imágenes de Cristo el buen pastor. Nuestra vida entera debe convertirse en signo e instrumento de la reconciliación en sacramento de la unión entre Dios y los hombres. Juntamente conmigo deberéis reconocer con dolorida preocupación que la recepción personal del sacramento de la penitencia ha disminuido fuertemente en vuestras comunidades durante los últimos años. De corazón os ruego y os exhorto a hacer lo posible para que todos los bautizados vuelvan a la práctica frecuente del sacramento de la penitencia a través de la confesión personal. A esto han de llevar las celebraciones penitenciales que tan importante papel asumen en la praxis penitencial de la iglesia pero que en circunstancias normales no pueden sustituir la recepción privada del sacramento de la penitencia. Procurad también vosotros recibir regularmente el sacramento de la penitencia. Santa Teresa de Calcuta fundadora de las hermanas misioneras de la calidad obras algo bello para Dios bienaventurado aquel que cuando llegue su dueño lo encuentre en su trabajo Señor muy amado haz que pueda verte hoy y cada día en la persona de tus enfermos y cuidándolos servirte si te escondes bajo la figura desagradable del colérico del descontento del arrogante haz que todavía pueda reconocerte y decir Jesús tú mi paciente que dulce es servirte Señor dame esta fe que ve con claridad y entonces mi tarea jamás será monótona siempre me brotará la alegría cuando me preste a los caprichos y responda a los deseos de todos los pobres que sufren mi Dios ya que eres mi Jesús paciente digna de ser también para mí un Jesús de paciencia indulgente con mis faltas y que tiene en cuenta la intención porque es quererte y servirte querer y servir a cada uno de tus enfermos Señor aumenta mi fe bendice mis esfuerzos y mi tarea ahora y para siempre meditemos el evangelio con el libro de cielo el señor de la parábola es el hijo del hombre que viene como juez universal a dar a cada uno según el cumplimiento de sus deberes aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad recibirá muchos azotes poseyendo la divina voluntad todos sus actos se volvían infinitos e inmensos para Jesús volumen 28 octubre de 18 1930 hija mía cada acto hecho en mi divina voluntad forma una resurrección divina en el alma la vida está formada no de un solo acto sino de muchos actos unidos juntos así que por cuantos más actos se hacen tantas veces resurge en mi querer en modo de poder formar una vida completa toda de divina voluntad y así como la vida humana está formada de tantos miembros distintos para poder formar su vida y si hubiera un solo miembro no se podría llamar vida y si faltase algún miembro se llamaría vida defectuosa así los repetidos actos hechos en mi querer sirven como si formasen los diversos miembros de voluntad divina en la criatura y mientras sirven para reunir juntos estos actos para formar la vida sirven para alimentar la misma vida y así como mi divina voluntad no tiene término así cuanto más actos se hacen en ella tanto más crece su vida divina en la criatura y mientras esta resurge y crece la voluntad humana recibe la muerte por estos mismos actos hechos en mi divino querer no encuentra alimentos para alimentarse y se siente morir a cada acto hecho en mi divina voluntad pero que dolor cuantas veces la criatura hace su voluntad en sus actos tantas veces hace morir la mía en su acto o como es escalofriante ver que un querer finito pone fuera de su acto a un querer infinito que quiere darle vida de luz de belleza de santidad volumen 11 octubre 20 1916 la gracia como luz del sol se da a todos pero cuantos la aprovechan hija mía la particularización vaya de por sí misma a pesar de que no se ponga ninguna intención en el orden de la gracia sucede como en el orden natural el sol da luz a todos sin embargo no todos gozan los mismos efectos por esto no es por pero esto no es por parte del sol sino por parte de las criaturas una persona se sirve de la luz del sol para trabajar para industriarse para aprender para apreciar las cosas esta se hace rica se constituye y no va mendigando el pan a los demás otra persona está ociosa no quiere ocuparse en nada la luz del sol la inunda por todos lados pero para ella es inútil no quiere hacer nada esta es pobre enfermiza porque el ocio produce muchos males físicos y morales y si siente hambre tiene necesidad de mendigar el pan a los demás ahora de estas dos la causa de su diferente estado será tal vez el sol o bien que a una da más luz y a la otra menos ciertamente que no la única diferencia está en que una se aprovecha en modo especial de la luz y la otra no ahora así en el orden de la gracia la cual más que luz inunda las almas y ahora se hace toda voz para llamarlas voz para instruirlas para corregirlas ahora se hace fuego y les quema las cosas de acá abajo y con sus llamas les pone en fuga a las criaturas los placeres con sus quemaduras forma los dolores las cruces para dar al alma la forma de la santidad que quiere de ella ahora se hace agua y la purifica la embellece y la llena toda de gracia pero ¿quiénes son los que están atentos para recibir todos estos flujos de gracias ¿quiénes son los que lo aceptan? ¡ah! demasiado pocos y luego se atreven a decir que aún nos doy la gracia para hacerse santos y a otros no casi como queriendo me echar a mí la culpa y se contentan con llevar una vida ociosa como si la luz de la gracia no estuviera para ellos luego ha agregado hija mía yo amo tanto a la criatura que yo mismo me pongo como sentinela de cada corazón para vigilarlo para defenderlo para trabajar con mis mismas manos su propia santificación pero ¿a cuántas amarguras no me sujeto? unos me rechazan otros no me atienden y me desprecian otros se lamentan de mi vigilancia otros me cierran las puertas en la cara haciendo inútil mi trabajo y no solo me pongo yo a hacerla de sentinela sino que también para esto elijo a las almas que viven en mi querer porque encontrándose en todo yo las pongo junto conmigo como segunda sentinela en cada corazón y estas segundas sentinelas me consuelan me corresponden por cada uno y me hacen compañía en la soledad a la que me obligan muchos corazones y me obligan a no dejarlos gracia más grande no podría dar a las criaturas que darles a estas almas que viven de mi querer que son el portento de los portentos lo habéis querido os lo habéis merecido volumen 28 febrero 26 1930 hija mía el suspirar desear y querer un bien es disponerse a recibirlo y cuando se recibe un bien que tanto se ha suspirado se ama se aprecia se custodia se le considera bienvenido por ser el portador del bien que suspiraba no solo eso sino que esto es otro exceso de nuestro amor que hacemos suspirar el bien que queremos dar porque queremos que la criatura ponga algo de lo suyo al menos sus suspiros sus oraciones su voluntad de querer el bien para poder decir mira te lo has merecido porque por parte tuya has hecho lo que has podido por obtenerlo y nosotros con todo el corazón te lo damos mientras que todo es efecto de nuestra voluntad y es esta la causa por la que hacemos saber antes a las criaturas lo que queremos dar se puede decir que nos ponemos en correspondencia mandando nuestras cartas de aviso mandamos nuestros mensajeros haciéndolos decir lo que queremos dar y todo esto para disponerlas para hacerlas suspirar el gran don que queremos dar no hicimos lo mismo para el reino de la redención fueron cuatro mil años de espera y por cuanto más se acercaba el tiempo más urgentes serán los avisos más frecuentes las cartas y todo para disponerlos así es para el reino de mi divina voluntad tardo porque quiero que lo sepan que rueguen que suspiren que venga a reinar que comprendan el gran don de ella y así poderles decir lo habéis querido os lo habéis merecido y ella ya viene a reinar en medio de ustedes con conocerla pedirla y suspirarla habéis formado su pueblo elegido donde pueda dominar y reinar sin pueblo no se puede formar un reino y he aquí la otra causa por la que quiero que se sepa que mi voluntad divina quiere reinar sobre la tierra que pidan que la suspiren que se dispongan para formar su pueblo donde descienda en medio a ellos y formar su morada real su sede su trono por eso no te debe maravillar que mientras ves tanto interés por parte mía que quiero que mi voluntad reine después veas que tarda son las disposiciones de nuestra sabiduría inalcanzable que todo dispone con orden y el retardo sirve para poner en camino sus conocimientos que harán de cartas de telégrafos de teléfonos de mensajeros para formar el pueblo de mi divina voluntad por eso ruega y tu vuelo en ella sea continuo hija mía si es necesario hablarte de mi fiat divino que servirá como invitación alicientes voces suaves dulces y fuertes para llamar a todos a vivir en la morada regia de mi divina voluntad a fin de que no sean más siervos sino dueños así es necesario hablarte de los males de la voluntad humana porque yo no quitaré jamás el libre al vitrio al hombre por eso es necesario que en el reino de mi voluntad divina haga montar las guardias los nobles sentinelas que tengan en guardia a las criaturas haciéndolos conocer el gran mal del querer humano a fin de que estén muy atentos y aborreciéndolo amen la felicidad y el señorío que les da mi divina voluntad volumen 12 marzo 4 1918 la firmeza produce el heroísmo hija mía ánimo no te apartes en nada la firmeza es la virtud más grande la firmeza produce el heroísmo y es casi imposible que el hombre no sea con la firmeza un gran santo es más conforme va repitiendo sus actos así va formando dos barreras una a la derecha y la otra a la izquierda que le sirven de apoyo y defensa y reiterando sus actos se forma en sí una fuente de nuevo y creciente amor la firmeza reafirma la gracia y pone el sello de la perseverancia final tu Jesús no teme que sus gracias puedan quedar sin efectos en las almas firmes y por eso a torrentes yo las vierto sobre el alma constante así que de un alma que hoy obra y mañana no ahora hace un bien ahora hace otro distinto no hay mucho que esperar no tendrá ningún apoyo y ahora se lanzará a un lado y ahora otro morirá de hambre porque no tendrá la fuente de la firmeza que la hace surgir que hace surgir el amor la gracia teme derramarse porque de ella hará abuso y se servirá de ella para ofenderme llamamiento del rey divino al reino de su voluntad oh como suspiro que mis hijos queridos vuelvan a estar conmigo y vivan de mi misma voluntad son ya casi seis mil años de profundos suspiros y de lágrimas amargas de mi santa humanidad porque pretendo y quiero tener a mis hijos en torno a mí para hacerlos felices y santos vengo como rey en medio de todos los pueblos pero no para exigir impuestos y tributos no vengo porque quiero vuestra voluntad vuestras miserias vuestras debilidades todos vuestros males mi soberanía consiste en esto quiero todo lo que os hace ser infelices angustiados atormentados para esconder y quemar todo en mi amor y como rey benéfico pacífico magnánimo que soy quiero daros en cambio mi voluntad mi amor más tierno mis riquezas y felicidad mi paz y mi alegría más pura volumen 8 febrero 7 1908 hija mía es cierto que la vida es un peso pero cuando este peso es llevado junto conmigo al final de la vida se ve que este peso se puede descargar en mi y encontrará este peso cambiado en tesoro donde encontrará las alhajas las piedras preciosas los brillantes y todas las riquezas que lo harán feliz eternamente descarga lo harán